El actor y humorista gaditano Alex O'Doherty es un enamorado de los sombreros. Le acompañamos en la búsqueda de su última adquisición y al Teatro Capitol, donde nos habla de su nuevo espectáculo. De descendencia gaditana e irlandesa, el actor, humorista y músico Alex O'Doherty tiene claro que eso ha influido en su carácter. Sus primeros recuerdos son con seis añitos en el patio de su casa andaluza, haciendo espectáculos de magia con su primo. A los nueve empezó a estudiar música y a los quince, en un campamento de verano de Chipiona, decidió que quería ser actor. Yo sé que siempre he tenido un tipo de humor peculiar y como no se puede demostrar, a mí me gusta pensar que es una mezcla de lo que he mamado en Cádiz y lo que tengo dentro de... A mí siempre me ha tirado mucho el humor británico, el humor... Y sigo muchos cómicos irlandeses también, este tipo de flema, la ironía, que también la ironía se comparte mucho con Cádiz. Bueno, actualmente estoy aquí en esta sala todos los sábados a las siete y media en el Cine Capitol, como haciendo imbécil, también estoy de gira con The Hole X, también acabamos de estrenar la película de Cámara Café, que estamos muy contentos de habernos reunido y en junio estreno otra película que hice año pasado que se llama Héroes de Barrio. El mismo elige la vestimenta para sus espectáculos y siempre, siempre hay sombreros en la actuación. Son su debilidad y en casa ha llegado a tener colgados más de 70. Está feo que yo lo diga, pero es que me queda bien. La verdad es que sombreros he tenido siempre para cada espectáculo, a veces me los hacen, a veces los he hecho yo. En The Hole, por ejemplo, tengo un bombín que está todo hecho con espejos como una bola de espejo de la discoteca. Bueno, de hecho, compré una bola de espejo y le fui quitando uno a uno hasta que conseguí pegárselos al sombrero. Yo, yo mismo, sí, sí. O sea, que eres apañado. Bueno, me gustan las manualidades. Para los eventos le gusta innovar y un look desenfadado con complementos cuidadosamente seleccionados, definen su estilo diario.